Hola a todos y sean bienvenidos al siguiente capítulo de Eternals Darnes Vamos a continuar con este caballero Que me quedé un poquito perdido, pero me dijeron en los comentarios Bueno, en el comentario Lo que tenía que hacer era, aquí había algo supuestamente Allí al final había una cosa y efectivamente hay aquí Una cosita blanca Muere Toma, toma Espérate, y el sobre este tengo que abrirlo, ¿verdad? Una carta Llave del sótano Pues esa llave del sótano Tendremos que ir al sótano, ¿no? Y la carta esta, ¿qué dice? Esta es la carta Esta, ¿eh? ¿Dónde está la llave? Esta, esta es Una carta escrita con manos tembloresas Mi querido amigo, como me temía, las animales se aproximan a nuestra llave Ansían el libro a toda costa y no permitirán que permanezca en nuestras manos por mucho tiempo Me aseguraré de que ninguna de las de su garaña pueda tocar la llave que contiene esta carta Se llevaré el sobre con un lacre mágico y corrosivo Vale Ahora sí voy a ponerme las pistolones Exabinar No Equipar Recargar ¿Por qué se ve esto, verde? Vámonos Con los pistolones Uy, va Ahora se ha puesto todo en tono sepia Oh no, un monstruo Odio los monstruos estos, en serio Y lo ha tomado por culo Oh, me ha paralizado Bueno, al menos no me quita mucho Ay, ay, ay Método de recarga Antiprisa Uy, le he dado justo antes de pegarme Dame eso, maldito bastardo Uy, ¿por qué? No me digas que tengo que luchar de nuevo No Bueno, esta runa mágica parece que se usa aquí, ¿no? Eh, conjuro Una puerta Yo creo que voy a guardar, ¿eh? Porque soy malísimo en este juego, ¿eh? Soy Soy la peste, loco Cargar, no, loco Hostia, no puedo guardar, ¿por qué? Pues voy a salir y voy a guardar Ahí va Las retiras de la señal la pueden esperar Porque yo quiero guardar Uy, no tengo bala Ah, ¿no puedo recargar cuando gasto una? Encima le doy al puto palo ese, mi mierda Yo creo que voy a ponerme la espada Creo que es más rápido, ¿no? ¿Y esto? Voy a quitar la cabeza Bueno, eso te caes más rápido Creo que es relativo ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pero no, eso no Vamos por culo ¿Qué insidio? Odio a los bichos estos Este no, este no Este no es de otra forma ¡Fabulous! ¿Qué me dice? Pero remátalo Ahí está Un extraño dibujo Un codice Y aquí hay algo también Si no me equivoco Un pergamino Juro de campo energético ¿Qué cojones? Es eso Munición Y creo que aquí ya no hay más nada Como siempre voy a guardar En cuantico cruce esta puerta Bueno, de hecho Creo que voy a curarme Creo que lo Mierda ¿Estoy curado? ¡Uy! ¿Recuerdas a mí, Alex? ¿Cómo puedo olvidarte, papá? Siempre me has pensado lo más a mí Desde... Desde que mis padres murieron Sí Desde que se murieron Tú eres mi pequeña chica Sí Mi pequeña chica ¡Esto no puede ser sucedido! Bueno, ahora sí Voy a guardar Porque Este juego requiere de mi De mi guardado Gran Gracias en parte A mi habilidad Con él Porque este tío No quito una puta mierda ¡Joder! Es que todo hay que decir Lo alto y claro Vale, ¿y ahora qué? Voy a ver lo que he cogido Vamos a mirar esto Crear conjuro Crear conjuro Esto se lleva nada Restaurar Revelar lo oculto Encantar Encantar Y este es el que no tengo Bancorog Bancorog ¿Y qué? Y Regdormor Bancorog Y Regdormor Bancorog Bancorog Que hay este Pero no lo tengo Y este Esta no la tengo Bancorog No, esto no sé Hacerlo yo Así que Asignar Restaurar Y Encantar Vale, de momento No podemos hacer nada Con eso Mierda No podía ser Detransportado Aquí Bueno, he cogido justo El bueno Dejadme Pero hombre No me peguen Que estoy saliendo Joder Me voy a dar el mal Hostia ¿Dónde cojones estoy? Esto tiene que ser una alucinación ¿Verdad? Está todo al revés Y ¿Ahora qué? Por aquí cabía Oh, Dios mío Esto no puede ser Haber Hostia Bueno, pues parece que Me da con la solución Madre mía Ahí da más vueltas El agua en Full HD ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Oh, estoy un zapato Pero Vamos a tomar por culo Niño Vierto el curo De campo energético Aquí Por cierto ¿Qué pasa si encanto el espadón? Espérate Remata Si encanto el espadón Debería quitar más, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si encanto el espadón? ¿Ha legsón? ¿Qué pasa si encanto el espadón? ¿No? ¿Qué pasa si encanto el espadón? Hombre, eso coincide con los símbolos, ¿no? Estoy más perdido, ¿en serio? Madre mía Aquí seguro que viene un bicharraco monstruoso Para joderme la vida ¿Ves? Está clarísimo Seguramente moriré Y yo no he guardado Y me cago en todo Me voy No puedo irme O sea que tengo que luchar Buah, tío, no me jodan Me cago en mi puta vida Me voy a pasar de ti, colega Mi objetivo era el arañón Ha muerto He sido capaz de derrotarla Era fácil, ¿verdad? Yo estaba acabado, pero... ¿Va? El Espíritu del Espíritu estaba muerto, pero no sin su importancia en mí. Eso era solo uno, y había una ciudad de ellos. No podía esperar que los luchara sola. Sabía que tenía que conseguirme ayuda. Sabía que había un camino. Sabía que tenía que encontrarlo. He intentado. He intentado que ellos no escucharan a mí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y me llevó a este lugar percibido, un lugar de espacios y nerviosos pensamientos, llorando de descanso y descanso, pensando que me llorando con delirio. Los malos abrieron sus esperanzas de salvación, pero me llorando en este maldito asilo. ¡Puede los ratos los ojos! ¡Estoy perdida, ¡me os cogí! ¡Estoy perdida a tu 아버zo, la doctora viene! ¡Es recordar a todos! Uff Capítulo completado Bueno, pues Hemos terminado un capítulo más Así que tenemos que buscar el siguiente De hecho, voy a buscar el siguiente capítulo La siguiente hoja Donde estoy Y lo voy a dejar cuando empecemos el El próximo capítulo Creo que Quien llama hasta ahora y yo A ver, va a ser por aquí Me parece Porque esta tía tiene una enfada en rojo La encante Ok Pues ahora mismo Uy Uy Esto va a ser Quizás no Hostia puta Mica Joder En fin Ya lo investigaremos Espero que os haya gustado este capítulo Y sin más dilaciones Nos veremos en el siguiente Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Gracias por ver el próximo capítulo Gracias por ver el próximo capítulo